¡Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous, Espiritual! Ya estamos aquí para daros una predicción sobre políticas y cambios hacia México, ¿vale? Pero no es antes, primero te invito a suscribirte aquí en el canal de YouTube dando la campanita si no estabas suscrito, pues para que recibas todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que te voy a traer siempre con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Además, si te gustó este vídeo no dudes de regalarme un like y de compartirlo pues para que lleguen también a otros amiguitos y amiguitas de interés. Y si estás atravesando un mal momento, no lo dudes, ponte en mis manos, mándame un WhatsApp al más 52 1 55 40 81 41 83, te diré cómo funciono, cómo trabajo, cómo puedo ayudarte. Te contestaré, eso sí, lo antes posible. Y ahora sí, vámonos con esa predicción que he visto, dirás, pero Fer, vamos a mirar quién va a ganar las elecciones en este 2018 o qué, porque no, me habéis preguntado en varias ocasiones ese tema, pero yo he visto algo más importante, a lo mejor no es el hecho de que un partido va a ganar y ya está, sino va a mejorar México, va a tener esa tranquilidad, esa seguridad de tanto a veces os quejáis o nos quejamos. Vamos a subir económicamente, que es lo que más nos interesa realmente y sobre todo a un país. Eso lo vamos a ver ahora en estos momentos, más que quién va a ganar a lo mejor en este video las elecciones, porque he visto algo muy interesante que me dio un flash y lo voy a revelar aquí en directo y en vivo. Ya sabéis que vamos a hacer una predicción, que lo que yo veo ahora mismo es lo mismo que tú vas a verlo, ¿vale? Venga, vamos a ver cómo va a ir México, si va a tener ya esa evolución, esa tranquilidad, que si los sueldos van a subir, que si realmente, bueno, pues una vida más cómoda y más tranquila, que es lo que más nos interesa, ¿no? Bueno, lo importante es que México está en un proceso de cambios muy importantes, ¿eh? Yo creo que México sí quiere evolucionar, sí quiere dar el salto, sí quiere realmente tener la tranquilidad, por lo menos, y la seguridad y la estabilidad, ¿vale? O sea, sí está queriendo, sí quiere México ya decir, por fin todo vuelve un poco más a la calma y la tranquilidad. Yo creo que este 2018 va a ser un momento bastante bueno, bastante positivo, ¿vale? Después, ya sabéis, después de que cambien los políticos, sí va a haber un momento bueno, ¿eh? Un momento de crecimiento, de inspiración, de relajación, incluso de subidas económicas poco a poco y progresivas, ¿eh? Quiere decir que se va a notar bastante el cambio del que llegue a la presidencia, va a hacer un cambio, más será un hombre, siento un hombre en estos momentos, ¿vale? Alguien que realmente tiene mucha fuerza, mucho poder y que realmente, aunque no lo va a tener fácil la entrada, va a haber momentos de tensión a la hora de, justo, pues unos días antes de las elecciones, siento que realmente esa persona de poder va a dirigir realmente bien el país, ¿vale? Lo siento realmente como un nuevo cambio muy importante a México. Creo que es el primer cambio importante, ¿vale? En el sentido que yo sí noto que por fin lo vais a ir notando progresivamente. ¿Vale? Y vais a estar más tranquilos, más calmados, incluso a nivel económico noto unas nuevas subidas. Presiento también algo muy importante, llegan nuevas empresas a invertir. En estos años que esté este señor al mando, ¿vale? Llegan nuevas personas para invertir en el país. Eso es algo maravilloso porque gracias a los nuevos inversionistas ayuda que el país, pues, circule y circule realmente el dinero, haya nuevos empleos y eso nos pueda beneficiar a todos. ¿Vale? Con lo cual se va a producir un cambio importante, sí. ¿Nos va a ayudar a tener una tranquilidad económica? Sí. Poco a poco, ¿vale? No quieras que a lo mejor gobierne, ya he ganado, ya le pongo aquí y al día siguiente te suban el sueldo. No. Va a ser poco a poco, pero sí va a haber un cambio, ¿eh? Positivo. Lo veo como muy positivo. Incluso realmente, el tema también de la seguridad y el tema de esos nervios que se ocasionan en este tema, también se van a calmar las cosas. Yo incluso creo que van a llegar acuerdos importantes para que también un poquito, pues, se calmen las aguas y que realmente, bueno, podamos vivir un poquito más calmados y más relajados. ¿Vale? Algo bueno también que noto por aquí son cambios en el sentido mental. Esta persona que va a gobernar va a hacer una nueva estrategia que va a ayudar a hacer como nuevos derechos. Presiento nuevos derechos o nuevas leyes que os va a ayudar a beneficiar a muchas personas. ¿Vale? Incluso también lo que es personas a lo mejor madres solteras o mujeres o realmente que vaya también un poquito por ahí el tema. Lo veo positivo. Quien gane, lo hará bien. ¿Vale? Sí, nota que México tendrá el cambio necesario que yo necesitaba para que realmente esta visión que he tenido que ahora, os la voy a revelar, ¿vale? Fluya. Ahora, aquí siento varias personas que realmente se van a presentar, ¿no? De hecho, todos sabemos. Me dicen, Fer, es que puedes meterte en internet hoy en día, ¿no? Claro. Yo de política no tengo ni idea. También lo quiero decir. Yo soy intuitivo y no sé a veces los partidos que están en cada país, ¿vale? Pero aquí va a venir lo gordo, el gran cambio. México tendrá un gran cambio tras la llegada de una mujer, ¿vale? Siento que realmente hay una mujer en estos momentos que puede ir a la presidencia, que gobierne. Pero no siento que sea la mujer que yo estoy viendo. Quiere decir de que esa mujer, ¿vale? Con todo el respeto, recordar que esto es una predicción, con todo el respeto. Tú puedes estar de acuerdo o desacuerdo. Yo es lo que te estoy diciendo como bienestar al país, ¿vale? No me oposiciono por nadie. Ni por ti, ni por mí, ni por este partido, ni por otro partido. Es una predicción y yo tengo que ser objetivo, ¿vale? Amigo o amiga, a mí te lo quiero. Pero veo una mujer. No siento que esta mujer que yo veo, que es la que va a hacer un cambio importantísimo a México. Y a partir de ahí, os acordaréis todos mis amigos mexicanos, tendréis un gran salto, una evolución súper positiva. Pero no siento que va a ser ahora mismo. O sea, quiere decir que esa mujer que puede ir en estos momentos hacia la presidencia, no la veo ganando, ¿eh? Presiento un hombre. Un hombre con fuerza. Un hombre fuerte. Un hombre así como bien puesto. Digo diciendo, aquí estoy yo y lo demás me resbala, ¿eh? ¿Vale? Esa persona a la que yo percibo que en estos momentos tiene mucho que ganar. Pero recordar, yo presiento que en las siguientes elecciones que vengan, no sé, creo que en México son seis años, si no me equivoco, o me puedes corregir. Aquí son cuatro, no sé si son cuatro, son seis, ¿vale? Si me equivoco, te pido disculpas. Pero en el siguiente sesenio o en el siguiente cuatro años viene seguramente una mujer. Una mujer que va a revolucionar México, que lo va a cambiar, va a cambiar muchos conceptos y realmente es ahí cuando yo veo triunfar a México, ¿eh? Vamos a verlo porque efectivamente no salía la mujer en estos momentos, ¿vale? Vamos a ver si realmente en las siguientes elecciones, o sea, quiere decir, bueno, estamos yendo hacia adelante unos años. Pero bueno, ya sabéis que el tiempo se pasa volado, eso también es verdad. Sabéis que hace nada estábamos comiendo unas uvas y ahora ya prácticamente estamos ya casi en el verano. Ahí es lo que estamos en marzo, ¿vale? Ahora mismo estamos en marzo, ya finalizando, marzo de 2018. Pero dentro de nada estaremos a las vacaciones de verano, o sea, es curioso, el tiempo se va volando. Hay que disfrutarlo más, amigos, eso sí, no con tanto estrés, no con más angustias. Bueno, vamos a ver si es lo que yo digo. Yo no me voy a equivocar. A ver, en algunos casos me puedo equivocar. Ni perfecto no soy, ni un dios tampoco, ¿vale? Yo siempre voy a intentar dar las mejores predicciones y más concretas. Si alguna vez me equivoco, pues lo pido y lo siento, no puedo hacer otra cosa, ¿vale? Perdón. Bueno, lo que os comentaba, siento que realmente llegará el poder más adelante y tiene en estos momentos como un 90%. Fíjate, ya cuando llegue el momento, volvemos a echar una tiradita, ¿vale? Para ya acercarnos al momento actual, ¿vale? Estamos hablando ahora mismo de muchos años hacia adelante y las cosas todavía pueden cambiar. Pero veo una mujer, una mujer con guerrera, una mujer fuerte, una mujer que ya es política o que incluso podría llegar a ser política del mismo partido que gane ahora mismo. Esto es una predicción y ahí tú lo vas a ver, ¿vale? Mujer que puede que esté en el mismo partido del que gane en estas elecciones en México 2018. Será una mujer que realmente domine, una mujer fuerte, una mujer guerrera y además hará una estrategia. Puede que a lo mejor vaya un poquito así como de sumisa, de tranquila, por la vida. O sea, se va a ir siendo así como un hueco. Un hueco así estilo serpiente, ya sabéis que el derecho izquierdo va mirando todo, pero cuando llegue soltará unas bombas que será increíble. La noto ahí, aunque vaya a tener gente luego en contra, esta mujer se posicionará, sacará toda la fuerza y hará que México dé un giro de 180 grados, ¿vale? Pero no veo que esa mujer llegue ahora, lo vuelvo a repetir, siento que va a ser después de la llegada. Y podría tener relación, o bien que sea del partido, del mismo partido en el que esté, o que haya una relación cercana o amistad, pareja o familiar, cercana a el que vaya a dominar la presidencia este 2018. Con lo cual, ¿México dará un cambio importante y tendremos más seguridad, más tranquilidad y estaremos mucho mejor? Si, nos faltan unos años y a partir de que esa mujer llegue al poder, dará el cambio que todos los mexicanos, incluyo, queríamos, ¿vale? A partir de ahí, os daréis cuenta de que vais a tener otro concepto diferente de ver las cosas, incluso una economía mayor a la que en estos momentos tengamos. Acordaros que esto es una predicción con todo el cariño, todo el respeto hacia vosotros, ¿vale? Pero, ya os lanzo la primera bomba informativa de que el que gane es un hombre, ¿vale? Un hombre con poder, un hombre con fuerza, un hombre seguro, un hombre realmente, aunque no haya tenido fácil y siempre siento como que se lo pone la gente en contra, presiento que al final sí va a ganar, ¿vale? A lo mejor en el siguiente vídeo te revelo quién es, ¿vale? Pero lo más importante quería ver esa mujer, si estaba ahora, ¿vale? Para ese cambio que yo vi en Euseflash, hora después. Ya sabemos que esa mujer llegará después, pero revolucionará lo que es México y hará de México un país todavía más hermoso del que hoy en día lo es. Yo espero que te haya gustado esta predicción, ya sabes, si es así, dégale un like y compártelo, amigo o amiga, para que también lleguen a otras personas de interés en México, ¿vale? Si estás atravesando también un mal momento, no lo dudes, mándame un WhatsApp al más 521 55 40 81 41 83 y te diré cómo funciono, cómo trabajo y cómo puedo ayudarte. Desde aquí me despido con mucho cariño, mucho amor, arriba México y nos vemos en el siguiente vídeo con tu amigo Fernando Javier, coach espiritual.